Bueno, creo que 90 minutos donde hasta la última o segundo se jugó con una alta intensidad. Considero que la noche de hoy Platense pues no consiguió el resultado que nos hubiese gustado a todos nosotros, pero seguimos en la lucha, la batalla pues no la hemos perdido, ¿verdad? Así es que yo creo que es alcanzable el tema de que nosotros sabemos que podemos. Yo creo que hicimos un primer tiempo bastante bueno, creo que muy parejo, creo que estamos un rato con el balón ellos y yo creo que es muy difícil, ¿verdad? Porque yo creo que también enfrente teníamos a un equipo que sabía manejar bien los tiempos, pues estaba bien ordenado y en la segunda parte pues yo creo que fue más difícil para nosotros ya estar con 10 jugadores en poco tiempo de la segunda parte y así nosotros nos pudimos pues tener ese equilibrio de igualdad numérica en el terreno del juego, pero sin embargo creo que se revistieron de mucho orgullo y de mucha identidad. Yo creo que considero que los jugadores de hoy, yo no tengo nada que reprocharles, sino que al contrario reconocerles que la noche de hoy pues lo intentaron con todo el corazón, creo que dejaron todo en el campo, así que logramos igualar, pero nos duró poco, yo creo que el trabajo defensivo, pues yo creo que ahí es donde deberíamos de tener un poquito más de atención, porque ese es el lugar donde es una zona muy peligrosa y confiarnos, pues yo creo que nos dio este mal resultado, pero sin embargo creo que el funcionamiento del equipo nos va dando una idea de lo que tenemos que seguir trabajando. Buenas noches profesor, una derrota en casa y puesto que la otra semana viajan, ¿considera que todavía tienen opciones de avanzar a la siguiente fase? Con lo que yo miré hoy y con lo que les he dicho, pues yo creo que considero que sí, porque no es un marcador abultado, creo que la gran diferencia fueron los goles, porque yo creo que tanto Alianza como Platense fueron dos equipos iguales en ese sentido, algunos momentos del partido nosotros fuimos el que controló el juego, creo que hasta con 10 hombres creo que tuvimos para nosotros para empatar y lo logramos, pero yo creo que el espíritu que nos dejó hoy es positivo en ese sentido, no tanto en el marcador, pero vamos a trabajar tranquilamente porque sabemos que nos tenemos que enfocar muy bien en los torneos y esto sacarle mayor de los provechos, por eso que estos tipos de encuentros nos darán a nosotros un panorama mejor y un equilibrio totalmente que tenemos que tener en 90 minutos un poquito más de atención y mucha disciplina táctica. Buenas noches profesor, profe, se complica el pase para la siguiente fase, ya que este equipo de Alianza es muy fuerte en casa, ¿cómo van a hacer para contrarrestar esto? Nosotros tenemos un estilo, un modo de jugar, pues no podemos cambiar tanto de local como de visitante, yo considero que Platense puede tener que recuperar la confianza, ¿verdad? Porque yo creo que terminamos con aquel incomodidad y ¿cómo podemos hacer? Si miramos lejano nuestra clasificación, porque hoy Alianza gana y pues yo creo que Platense también puede ganar y yo creo que el día martes nosotros no vamos a ir a regalar nada, seguramente vamos a buscar a que emparejemos la serie con un gol, ¿verdad?, que nos dé esa confianza y evitar que nos hagan, porque eso sí sería ya más difícil, pues ya cuesta arriba, creyendo que nosotros buscaremos recuperar el equipo en lo mental para poder tener, siguiendo teniendo este concurso esta semana y enfocarnos ahora en Liga y después, ya después de Liga, partir el viaje a San Salvador el día domingo. Profesor, una pregunta, ¿qué pasó con los delanteros? El caso de Roby, Norales y Luis Lobo que no estuvieron, estuvieron ausentes y bueno, contrarrestaron para el partido contra la Alianza y que pudieron ser muy vitales para el partido. Lo que he comentado en la semana, yo, pues es una lástima no tenerlos, sabemos que son jugadores importantes que podrían ser hoy de la partida, pero cuestiones de pases internacionales, del caso de Roby, Norales, el caso de Grosvin Benítez, sus documentos no estaban en orden en este momento, pero esperemos que para el partido de ida ya lo tengamos a ellos. El caso de Lobo está en una negociación todavía con el equipo, entonces está en ese trámite, entonces ya es una cuestión más administrativa que deportiva porque ellos y ellos se encuentran entrenándose y se miran bien, así que esperemos que en el transcurso de la semana pues podemos contar con estos elementos que usted me menciona y seguramente pues eso nos da un poquito más de fortaleza, no nos garantiza nada, pero sí seguramente nos da la fortaleza que necesitamos en ataque. No, la verdad es que eso es lo que venimos trabajando y yo creo que eso es un modelo, un estilo que darle una identidad porque eso considero que eso nos da a nosotros la tranquilidad del funcionamiento de ellos, de ubicarlos bien en el campo, yo creo que se sienten bastante cómodos, creo que generamos muy buenos momentos del partido, las acciones de juego, yo creo que también la progresión que tuvimos en ella en ese sentido, pero yo creo que también tenemos que reconocer que la Alianza es un buen equipo y que nos puso las cosas difíciles hoy más que nunca, ya sabíamos que de entrada iba a ser así, difícil, y hoy pues sabemos que vamos cuesta arriba, pero seguramente con lo que nosotros terminamos hoy en el campo, pues así, con ese ritmo y con esa intensidad y con ese funcionamiento, como repito, estamos pues en ese camino que nosotros estamos buscando. La falta de experiencia la afectó al jugador juvenil que alineó Arriaga porque ya que estaba jugando muy bien en el partido por la expulsión del jugador. Mira, estas son las cosas que tenemos que ir entendiendo, que internacionalmente y también localmente el reglamento es claro y si el árbitro lo interpretó de esa forma, yo vi primero que él hace el contacto con el balón, no sé si su pierna queda muy arriba o de una manera brusca o temeraria, como ellos lo ponen en las actas, considero que, bueno, aquí el problema que nosotros perdimos no solo el partido, también perdimos a un hombre muy importante, pero esto lo va a ir a crecer a este muchacho porque es muy joven, pero esperemos que esto no le vuelva a repetir ni a él ni a ningún jugador de los nuestros.